Todos los días se producen a nuestro alrededor actos de heroísmo y valentía. A veces se trata de cosas muy simples, detalles que pueden pasar desapercibidos. Pero, ¿cómo se crea un superhéroe? Un auténtico superhéroe se forja en el corazón. Una mirada, una sonrisa, una palabra, un abrazo. Cualquier pequeño gesto puede marcar una gran diferencia. Los superhéroes están ahí, entre nosotros. Solo hay que mirar con atención. Aunque un paso sea pequeño, puede estar cargado de coraje. Todos los días se producen a nuestro alrededor actos de heroísmo y valentía. Pequeños gestos y detalles que nos convierten en auténticos superhéroes. Superhéroes de corazón Colegio Sagrado Corazón Pamplona ¿Estás совремista? ¡Vamos! ¡Vamos!